hola a todos bienvenidos de nuevo a pecas fan me habéis preguntado varias veces por qué mods utilizo en cada uno de mis capítulos la verdad que utilizo varios pero bueno voy a intentar explicar todos los que tengo básicamente uno por uno intentar explicarlos lo mejor que pueda vale vamos a empezar por el mod manager que es este de aquí el mod manager lo que hace es tener esta pantalla para tener ordenados cada uno de los mod que tú utilizas en este lado estarían los que están activados en este momento y en este lado los que no están activados en este lado ahora mismo los tres que tengo por explicarlo de alguna manera son muy específicos por ejemplo el medieval time te lleva a la era medieval hay diferentes construcciones diferentes materiales y diferentes formas de construir un castillo armas y demás es la verdad que es muy chulo es uno de los mejores mod que hay y de los que más me gustan a mí en él básicamente lo que haces es jugar que en una época medieval y lo que haces es lucha contra la gente con espadas arcos y demás te dedicas a la caza a la agricultura con todos los juegos de ring wall lo que pasa que en esa época y limitando pues las armas del fuego y demás y la verdad es que es muy divertido tienes este otro que es de los que más me gusta luego tienes el de star wars a mí me gusta star wars que le vamos a hacer y en este pues que hay pues que tienes tres o cuatro facciones independientes de star wars el imperio y demás y te salen también del planeta y lo que hay es gente de soldados de vestidos con estos uniformes y sus armas igual pues se juegas con sus armas que también es súper chulo y divertido tiene su propia moneda y demás ese también es muy chulo y el zombi pues es que tampoco requiere mucha explicación estos vale el zombi pasa exactamente lo mismo te ataca a los zombies y no vas que explicar sinceramente vale vamos a lo más a los otros el core todos estos son tanto core como hubslip y jackstool son como librerías para poder instalar todos los demás mods que te vienen en el juego o que tú puedes estar en el juego vale tienes el mod manager que es lo que estamos mostrando en pantalla en el que te ayuda a ordenar los juegos los mods que tienes en cada uno el otro que te viene de predefinido es más básico y yo me personalmente me gusta mucho menos vamos al wall like wall like es luces en el muro a mí no me gusta tener esas bombillas que te salen en mitad del pasillo entonces evitan el paso y bueno no me gusta ponerlas y estos que tienen en el muro la verdad es que dan la misma luz y la verdad que es más discreto y quedan muy chulos en el juego te queda más bonito más como más ordenado y bueno simplemente alistado por eso vale e increase stack este es para que en un cuadro donde tú pongas piedra madre de más te quepa 750 unidades o 100 de comidas aquí tenéis más o menos un un resumen de lo que cabe vale estos no voy a entrar en el juego para mostraros todas estas porque vamos son muy sencillas no hace falta que las explique mucho más more map size a mí se me queda muy pequeño el juego con los mapas que había y con este tienes infinidad de de territorio te ponen cuadro por cuadro fíjate desde 25 por 25 a 2000 por 2000 es verdad que en mapas muy grandes es más te tarda más en cargar de lo debido dependiendo de la memoria el equipo que tengas pues te costará más o menos yo juego en 500 por 500 600 por 600 porque me parece que los mapas que eran súper chulos cuanto más grande mejor es verdad que tarda más en llegarte los atacantes y que también cuando te hacen un ataque en el que te atacan con morteros te atacan desde más lejos te cuesta más llegar también tienes esa ese plus de adrenalina que te toca ir corriendo por ellos porque te destrozan la base a base de morterazos vale y bueno pues la verdad es que este es muy bonito muy interesante porque puedes hacer unos mapas bastante grandes y el soil bueno pues este es para generar un terreno agrícola es más visual que otra cosa pero bueno sí que es verdad que te da un poquito de plus para que crezcan los alimentos pero bueno la verdad es que es mucho más bonito que otros defensivo sitio para este mismo vamos a entrar dentro del juego y es os lo explico desde allí directamente de acuerdo poniéndole en guardia vamos a poner a dan vamos a subirle hasta aquí arriba para que le veamos más rapidito dan hijo eso es venimos esta suposición vale ahora queremos configurarle una posición defensiva entonces si damos así vamos a marcar los sitios y se establece esa posición defensiva cada vez que demos aquí y darse punto lo es si ahora le digo que venga hasta acá doy otra vez aquí iba a ese punto puede que designamos a tres o cuatro es igual lo mismo les pondríamos a en guardia a todos les traemos aquí por ejemplo y vamos a ver romping vamos a ir tú te vamos a mandar aquí sí establecido dan habíamos dicho que aquí sí y yo sí vamos a andar aquí sí de acuerdo para que damos así te les damos a todos que vean al punto que les hemos designado yo sí podemos confirmar ahora a estos tres les damos aquí vamos a quitarles en guardia vamos en guardia le damos aquí y van al punto que les hemos designado siempre hay un modo más avanzado que simplemente sería darle a alt y aquí y podemos designar varios puntos digamos que dan ya cambiamos a otro sitio vale a darle bueno donde les hemos puesto les ponemos a todos en el 2 es cada vez que demos al 1 irán al 1 y damos al 2 todos van a ir al 2 y así consecutivamente el 3 y el 4 de acuerdo así pues poner diferentes puntos por ejemplo te atacan por la arriba punto 1 te atacan por la derecha punto 2 de acuerdo es digamos que le mandamos todos al punto 2 que sería este sí puntos 2 les damos al 1 van para ya les damos al 2 van para ya así se puede configurar y este sería el otro modo que tengo bueno aquí si ponemos encima de alarma esto supongo que ya lo sepáis pero te marcan del área el radio de capacidad para apuntar en el momento que entra un enemigo en esa zona dispararía o pararían para apuntar y empezar a disparar y así funciona este otro modo luego tenemos el vanilla animal span esto simplemente es añadir unos pocos animales más para tener un poco más de variedad dentro de los animales no tiene más historia me parece interesante tener ovejas y tener caballos aunque fuesen muy básicos pero bueno son caballos al final acá surface coinduit pues este es parecido a lo del wildlife este básicamente es tener una línea eléctrica y que sea que no se vea que esté por debajo de la tierra y no se vea cuando tú das el modo electricidad sí que se ve la línea azul pero a la hora de construir tú vamos a la hora de funcionar no vas a verla la línea eléctrica ningún cable ni nada por encima que me parece un poco también pues lo mismo que el de las luces que es un poco feo where is my weapon vale este básicamente lo que le dice cada paisano cuando cae herido es que su arma se ha quedado en tal sitio para que cuando se recupere vaya a buscarla no tiene mucha más historia es de pressure otro tipo de muro diferente que tiene un agujerito donde ellos pueden disparar y se esconde detrás del muro lo cual a ellos les facilita no tener más heridas y vamos está mejor protegidos a la hora de disparar no como los sacos de arena que también te pueden disparar te pueden hacer más daño 2 expanses pues es que lo explica yo mismo si habéis visto alguna de mis partidas he visto que hay diferentes tipos de puerta pues lo que hace este la expansión de puertas es que haya más modelos diferentes de puertas también puedes investigar una como esta de seguridad con diferentes grosores y algunas que tengan que dar un activarlas dando un botón para poderlas abrir las que se delimita al paso de cierto persona que no sea de la base por ejemplo entonces caballos y sin más y menos este es un caballo yo le llamo los pura sangre porque estos corren mucho más que todos los demás corren casi a 12 cuadros por por segundo sí que son bastante rápidos y tiene su puntillo también borban y la facción para este simplemente genera más facciones y las colocan en el mapa me gusta ver que haya muchas ciudades para poder ir a comercial y demás por eso instalo muchos de estos de facciones buildable terrain vale pues esto es para poder construir estos tipos de terrenos diferentes desde agua nieve puedes colocar y mandar a la persona que sea a que construya estos tipos de terrenos tampoco tiene mucha más historia porque entrar guidiap core vale estos son tanto este como caravan ride and roll y battle mounts son para montar a caballo vale vamos a explicar un poco cómo funciona el tema de la monta de animales vale por un lado tenemos designar a qué animales quieres tú que monte caballos o sea qué caballos qué tipo de animales se utilizan a la hora de montar y qué animales no por ejemplo puedes montar casi todos los animales excepto algunos más pequeños por ejemplo este de aquí que es un burro pequeño que no acaba de nacer entonces no como es una cría no puedes montar en ella vale hay algunos que tampoco pero por lo general casi todos los animales puedes montar luego tú ya designas cual quieres o cual no tienes dos formas de administrar cuales quieres que monte por ejemplo me gusta que monten solo los caballos tengo unos borros que sólo sirven para cargar mercancías y tal puedes designar muchos también que se encarguen de transporte de mercancías y tal pero bueno a mí básicamente me gusta más que los caballos se encarguen de transportar a la gente tienes dos formas una que cualquier persona pueda montar al animal este del asterisco o designar sólo su maestro el que lea el que está asignado para él por ejemplo roxán sólo montaría yosicos y ponemos aquí veamos yosico bueno ahora está dormida pero luego buscará a roxán para hacer cualquier cosa los demás animales por ejemplo que los monte cualquiera que esté cerca de ellos esto está bien pues está bien en el sentido de que digas pues venga que este animal de aquí se encargue de llevar a tal a tal o cual entonces te viene bien traes por ejemplo que cada uno tenga su propio animal y siempre esté pendiente de ese no más pensas de que haya uno u otro disponible vale a ver tengo otro caballo por aquí ven a este también queremos de cualquiera vamos a centrarnos en roxán yosico donde estás aquí bueno yosico ahora está almorzando otras opciones a la hora de utilizar este mod aquí tenemos bastantes partes para designar su trabajo su labor este de aquí designa un área delimitada para que los animales no puedan entrar y complico su labor no quiere decir que no puedan pasar ellos montados a caballo encima de otro simplemente que a la hora de hacer cualquier otra actividad no pasen por allí de acuerdo mirad aquí tenemos a que ha montado en un caballo normal que ha pillado disponible donde está yosico por ahí bañándose vale vaya tu rollo chiquilla vale veamos tenemos esta que es la que delimita la zona que no quiero yo por ejemplo no me gusta que monten en la zona de viviendas entonces coges y delimitas el cuadro como si expande y si es cualquier zona la misma función luego tenemos esta opción esta opción tu marcas un cuadro perdón vamos a borrar los que están marcados cada vez que viene un comerciante a mi zona un comerciante que venga montado el animal si le pones este botón aquí en la zona que no pueden extrar ellos bajarían del caballo en este cuadro o en este otro donde tú designas el punto esa sería la función y luego tenemos este otro cada vez que tus habitantes vayan a una zona donde no puedan montar le marcas un cuadrito el cuadrito que tú no me equivoco igual la misma función que en el otro con este botón designarías donde quisieras tú que bajasen de los caballos veis hay unos cuantos ya marcados para que cuando vengan a esta zona de aquí por ejemplo tener alguien al hospital vendría corriendo pararía el caballo aquí bajaría y lo que tendrían brazos el enfermo lo que fuese le dejaría aquí a mano no iría nunca montando caballo hasta ahí adentro de acuerdo ese sería a grandes rasgos la el mod de montar animales hay otra función que bueno tampoco hay que designarla simplemente que si yo pongo un guardia a ver vamos a poner un poquito estás en guardia le dices montar a caballo le das a monter y le monta estando en guardia puede ir montado a caballo hasta donde tú le digas y estaría en guardia montado a caballo por ejemplo si te están atacando montas en un animal vas corriendo pim pam dispara desde el animal de acuerdo esta sería otra forma del modo de esto pero si me tienes que designar el animal a veces a veces voy a decir a veces porque alguna vez me ha pasado que no que cuando tú tienes un animal como aquí designado para esa persona se monta directamente para ir a la guerra o montan uno de estos caballos disponibles si están cerca para ir a la batalla donde tú le pongas a apuntar a esos animales de acuerdo seguimos jardín vegetal pues no hay más que explicar son diferentes más visuales cada vez que plantas una de estas plantas pues te salen este tipo de diferentes cultivos como en el modo normal es simplemente que es más visual y hay más tipos de verduras también puedes investigar pues árboles frutales y la verdad que en el mismo mapa te salen pues frambuesas y cosas de estas te salen muchos más tipos de verduras y de frutas que están cultivadas dentro del juego no sólo son las vainas y las cuatro cosas que te vienen de base aquí te viene mucho más manzano usted bien plantas melocotoneros los puedes ir recogiendo al principio del juego este rain remote este básicamente lo que hace es que cada vez que llueve se limpia el suelo para qué sirve pues es otra opción visual siempre que hay una batalla se llena todo de sangre o cuando mata a un animal que está cazando un oso a un ciervo o cualquier animal de los que por allí cerca pues básicamente se llena de sangre con esto lo que hace es que cada vez que llueve se limpia bueno y para no extenderme voy a hacerlo mejor así voy a dejar todos los demás para otro vídeo pues si no se va a hacer un vídeo muy largo y a lo mejor está cansino muchas gracias por ver el vídeo y suscribiros si os ha gustado dale un like gracias adiós